hola soy clemen corbacho bienvenidos a mi canal de costura en este vídeo vamos a hacer vamos a transformar y acortar una falda de base o vuelo natural este tipo de falda es muy favor muy favorecedora es muy fácil de transformar de cortar y hacer es una falda bastante ponible y podemos utilizar cualquier tejido que queramos podemos hacerla tanto de verano como de invierno el tejido que yo voy a usar me lo han facilitado nuestros amigos y colaboradores de flamentex es un tejido que es una viscosa pero contiene también algodón y es de rayas y yo he utilizado un tejido de raya para hacer un poquito de juego con las líneas en diagonal porque la he cortado al 10 dejaré en la descripción del vídeo el enlace de ellos de nuestros amigos de flamentex para que veáis las calidades que ellos trabajan voy a dejar también el vídeo de cómo tomar las medidas de cómo hacer el patrón base de la falda porque os va a hacer falta pues bien dicho esto vamos a pasar a transformar y cortar nuestra falda de base o vuelo natural bueno amigos en este vídeo vamos a transformar y acortar una falda modelo de base es muy sencilla yo tengo ya hecho el patrón base de la espalda y del delantero que tenemos en el vídeo en el canal de cómo hacer el patrón base de la falda yo dejaré en la descripción del vídeo el enlace de cómo tomar las medidas y de cómo hacer este patrón sobre el patrón base vamos a hacer la transformación que es muy sencillita vamos a coger primero el patrón de la espalda cogemos el patrón de la espalda y vamos a empezar a transformarlo pues bien es muy fácil haremos lo siguiente el centro de la pinza lo vamos a prolongar hasta la parte del dobladillo le he dado el largo que me ha parecido cada uno lo puede hacer a su gusto la falda de base queda muy bien queda muy bonita y es muy sencilla muy sencilla de hacer ahora aquí en la parte de la cadera vamos a hacer una prolongación uniendo el punto de la cintura con el de la cadera y vamos a prolongar esta línea en discontinua porque en realidad ésta no nos va a servir no solamente discontinua para qué sepáis que después no nos va a servir vamos a ver lo que ha abierto aquí ha abierto 7 centímetros y yo le voy a quitar la mitad de acuerdo de lo que nos abra la mitad y ahora pasamos desde el punto de la cadera a este punto de la mitad una línea por donde si después vamos a cortar de acuerdo esto ahí ahora la medida que tenemos desde la cadera hasta el bajo que son 27 la trasladamos desde la cadera a la línea nueva que acabamos de hacer para darle un poquito de forma le damos esta poquita de forma curva de acuerdo y este sería lo hago con otro color para que vayáis viendo lo que voy haciendo de acuerdo ahora pasamos y recortamos el patrón alrededor ponlo en línea nueva este es el vuelo natural que vamos a dar de la cadera cortamos aquí la cadera este trocito de papel nos va a hacer falta ahora le vamos a poner una costura en el centro de la espalda cuando lleva costura una falda en el centro de la espalda el entalgue de un centímetro que le ponemos que le quitamos aquí siempre se lo quitamos si no lleva costura no se lo quitamos porque tiene que ir a lomo a mí me gustan las faldas con costura en el centro de atrás de detrás pues bien ahora vamos a pasar a cortar la pesta parte de arriba la moda sin recortar y vamos a pasar a cortar la pieza solo por un lado vamos a cortarla por este lado cortamos solamente hasta la altura de la cadera y vamos a pasar a unir la pinza la pinza ya sabemos que es esta línea que acabamos de cortar y está esta es la del centro y vamos a unir este lado con este haciendo la pinza la unimos la cerramos con cinta adhesiva pegamento bueno lo que tengamos de acuerdo ahora recortamos la parte de la cintura dándole esta forma redondita que ya en el patrón base se se suele dar y ahora vamos a cortar y abrir la línea que prolongamos antes desde la cadera hasta el bajo y de esta forma obtenemos el vuelo natural de una farda evasé veis ahora le vamos a pegar aquí en este trocito que abierto un poquito de papel que no guardamos lo ponemos aquí pegamos con lo que con el vuelo a todo el mundo no le abrirá lo mismo dependiendo de las medidas de diferencia de cadera y cintura abrirá más o menos vuelo de acuerdo ahora afinamos aquí en el bajo afinamos redondeando y todo el sobrante de papel que tenemos aquí detrás bueno que lo cortamos porque no nos va a ser falta para nada cortamos el sobrante vamos a ponerle aquí un poquito de cinta para que se quede pegado y ya tenemos la parte de la espalda solamente para cortarla en el tejido de acuerdo con el delantero vamos a hacer exactamente exactamente lo mismo de acuerdo lo resumo rápidamente prolongamos la línea del centro hasta la parte de del bajo hacemos una línea uniendo el punto de la cintura con la cadera y lo que nos abra cogemos solamente la mitad y esa mitad la unimos con la cadera cerramos nuestra pinza y abrimos la parte desde la cadera hasta el bajo lo que nos abra será el vuelo que nos da nuestra medida voy a hacerlo igual pero es exactamente lo mismo uniendo el paso a Gracias por ver el video. 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 Voy a explicaros. ¿Veis? 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 De esta forma lo estamos cortando totalmente al bies. ¿Veis? En el centro del delantero y de la espalda 2 centímetros también. En la parte de la cintura le voy a dejar solamente 1 centímetro. ¿De acuerdo? Así que pasamos a marcar nuestro patrón al filo, nuestro margen de costura y a recortar. ¿Veis? 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 Para cortar la cinturilla yo le voy a poner una cinturilla normal, recta, pero le voy a poner una cinturilla un poco anchita, no demasiado ancha, pero que me mida 4 centímetros, por ejemplo, es muy grande, no, le voy a poner 3, entonces para que la cinturilla me quede de 3, que después es que es muy incómoda tan ancha, y quiero que sea una falda bastante cómoda. Para que me quede una cinturilla de 3 tendría que cortar el doble de 3, son 6, más 2 centímetros de costura, serían 8, entonces cortaríamos una tira que mida 8 centímetros, por la medida de nuestra cintura, más 10 centímetros, siempre me sobra cuando la monto, pero yo prefiero cortarlas más 10, y de esa forma me curo en salud para cuando me la pruebes, por si me está estrecha. Entonces, pues, salíamos a cortar una cinturilla de 8 centímetros, por la medida de la cintura, más 10 centímetros. Evidentemente, a mí me gusta ponerle entretela a la cinturilla, así que yo me voy a guiar por la línea, porque no tengo que medirlo, guiándome por la línea, la estoy cortando totalmente recta. Si, en otro tejido, tendríamos que medirlo y marcarlo con el jaboncillo para cortarlo. O sea, pues ya tenemos la cinturilla cortada, que sería esta, le ponemos una tira de entretela adhesiva pegada para darle cuerpo. Y aquí tenemos el delantero de nuestra falda y la espalda de nuestra falda. Y ya, teniendo nuestras piezas así cortadas, lo que tendríamos que pasar a confesionarlas. Bueno amigos, pues hasta aquí el contenido de este nuevo vídeo. Espero que hayáis aprendido mucho y que os haya gustado también. Bien, si es así, no olvidad de darle a like, suscribirse a mi canal y activar la campanita para no perderse ni un vídeo. Si tenéis dudas, podéis dejarlo en la descripción del vídeo, en los comentarios y yo iré contestando. No olvidarse, que nos vemos en el próximo vídeo para confesionar esta falda que hemos cortado hoy de base o vuelo natural. Adiós amigos.